El aumento en el número de agresiones y asesinatos en Costa Rica preocupa también a las autoridades pues solo durante los primeros cuatro meses de este año se registraron al menos ocho feminicidios confirmados una situación que podría detonar o aumentar el número de agresiones en contra de las mujeres sería la realización también de eventos futbolísticos como el Mundial de Fútbol Esta es la portada de uno de los periódicos de mayor venta en Costa Rica como vemos refleja muy bien el marcador del clásico futbolístico que disputaron un día antes el Deportivo Zapriza y la Liga Deportiva Alajuelense sin embargo esta portada no muestra el otro resultado de ese cotejo del pasado 22 de abril las 74 solicitudes de auxilio que recibió el servicio 911 por reportes de agresiones a mujeres que en un laxo de tres horas fue de una denuncia cada dos minutos y medio para la vicepresidenta de Costa Rica Ana Elena Chacón este problema va más allá de las canchas y tendría que ver con ciertas conductas masculinas Así es, la violencia de género fluye en épocas especiales en la sociedad por ejemplo en las vacaciones, en la época de Navidad, en la Semana Santa y durante los partidos de fútbol en realidad esto no tiene que ver con el fútbol tiene que ver con ese machismo tóxico que hace que entonces se exacerben los ánimos y las mujeres seamos víctimas de una violencia que no somos merecedoras Esta situación tiene preocupada a las autoridades costarricenses ya que en promedio al día el servicio 911 recibe 268 reportes por distintos tipos de agresiones ocurridas dentro y fuera del hogar es decir, este sistema de emergencias recibe una llamada cada cinco minutos en su mayoría son mujeres pidiendo auxilio La situación cobra relevancia a pocos días de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y por eso desde el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica y NAMU aconsejan a los hombres hacer un tiempo fuera antes de caer en una espiral de violencia por el resultado de un partido Mi único consejo a los hombres es que la violencia es una decisión que cuando entienden que está pasando algo con ellos y que no lo pueden manejar hay muchas alternativas Los psicólogos dicen hacer un tiempo afuera es decir, como, ojo me estoy enojando voy a ir ahí afuera y veo la luna y a lo mejor la veo distinto el partido cuando llego y ya no me importa tanto que haya tocado un penal y no era penal es decir, pero además que trate de entender el significado de la familia porque es tan importante la armonía y ese significado tiene que ver con entender a los que están a la parmía como iguales Recordemos que hasta el 13 de abril las autoridades costarricenses contabilizaban al menos 8 feminicidios y 19 muertes violentas de mujeres en ese país centroamericano